Buenas noches, los invito a las fiestas de mi pueblo. Mi nombre es Litsi Yamilet Gaspar Rodríguez, reina de San Lucas, Michoacán. Mi nombre es Litsi Yamilet Gaspar Rodríguez, reina de San Lucas, Michoacán. Mi nombre es Litsi Yamilet Gaspar Rodríguez, reina de San Lucas. Hace más de 7 años, yo nací en este sueño de hoy, es una realidad. A partir de hoy y hasta el final de los tiempos Este arcángel estará siempre a tu lado Ya, 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 ya es hora El escenario está listo Mis pueblos listos Móvilos listos Con ustedes La elegancia calc-calentada Ángel musical Ángel musical Música Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches Mi raza Esa noche es de Choacal Uno más o menos a veces al conocer Es una taca de bonita Queremos que bailen, que disfruten Venimos a cantar de todos ustedes Y a todos los demás que ustedes Ustedes lo han hecho a bailar Muchachones Mandamos saludos cordiales a toda la clase que está con nosotros ¿Cómo ahorita, listado? ¿Qué quiero por ese lado? Gracias por ver con nosotros El escenario musical de su baila y de gallero Vamos, hoy ya, vamos a gozar Con el cine porque suda y aparece Que no se paga la luz Y eso le voy a vivir Y eso me suena, así como el cine Vamos, hoy ya Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero nos van a olvidar La pena que me evitira Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Quiero llevar esta herida Quiero llevar por su amor La pena que me evitira La pena que me evitira Con canciones y guitarra Dios tiró su abonidad Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también violar Y ahí va Para todos los cochitos hermosos ¡Vale! Y así suena Al canje musical pariente Y puro cocho que sí ¡Vale! Por ti mi niña hermosa Suspirá cada rato Me traigo emocionado Por eso he ido a un ladrón Cúpido me ha brechado Dejar a cualquier Llamar Te loco del alma Y te atoró tu locura No pierdo la esperanza De tocar Y pienso me mete En tu cintura Te juro chiquitita Que al tener Ya que había Dos horas Mirando en tu luna Guachita hermosa Les mi estrella Les mi ropa Les mi cielo Les el sol ¡Qué bien! ¡Vale! ¡Vale! Y ya me da este partido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!